Ya vimos cómo se utilizan la cera, el bálsamo y el aceite. Ahora vamos a ver las diferencias entre estos tres. ¿Cuándo vas a utilizar cera, cuándo vas a utilizar bálsamo o cuándo vas a utilizar aceite? Bueno, pues depende tu cantidad de barba y lo que quieres obtener. El aceite y el bálsamo los vamos a utilizar para condicionar nuestra barba, suavizarla y para ayudar a la piel. Cuando te está creciendo la barba y te tienes esa comezón, tienes que utilizar aceite o bálsamo. La cera también te va a ayudar a darle cierto tratamiento a tu barba, pero es más para darle fijación. Entonces, el aceite y el bálsamo son más o menos similares, la cera y el bálsamo son más o menos similares, pero cada uno va a tener su función y el que esté en medio, pues es el bálsamo. ¡Gracias! ¡Gracias!